¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad, como siempre, tanto de Canarias como de su municipio, en este miércoles 6 de junio, en el que se ha presentado la quinta edición de la Traiña Trail, que se va a celebrar a finales de junio en el municipio de Mogán, una quinta edición que trae varias novedades en esta carrera nocturna, que se celebrará el 30 de junio y que reunirá a más de mil participantes. Se celebrará, como decíamos, el 30 de junio con categorías de 8, 14, 24 y 42 kilómetros. Más de mil participantes van a volver a competir en la exigente carrera nocturna que va a recorrer el municipio de Mogán. Son autoridades de varias administraciones, han acudido esta misma mañana a la presentación que se ha realizado en el municipio de Arguineguín, concretamente en el muelle de Arguineguín. Al muelle han acudido, como decíamos, varios representantes del municipio, que vamos a escuchar ahora. Sí, de la cantidad de eventos que tenemos a lo largo del año, una es la que desarrolla el Club Veredas Ataure, la Traiña, que es una de las pruebas que año a año se van superando, este año alrededor de 1.100 participantes, y con una sorpresa que es la salida de la Plaza de Veneguer hasta el Muelle Arguineguín, unos 42 kilómetros, que va a atravesar prácticamente todos los valles que tenemos en el municipio de Mogán, y con la llegada al Muelle de Arguineguín. También alrededor de 13 nacionalidades diferentes van a participar en esta quinta edición, y bueno, nosotros siempre hemos mostrado nuestra colaboración máxima a todos los tipos de eventos, tanto por iniciativa propia o por iniciativa de los diferentes clubes deportivos en el municipio de Mogán. Por ejemplo, vamos a colaborar con el plan de seguridad, el cronometraje, la parte de sanitaria, es decir, todo aquello que desde el Club Veredas Atauro siempre demanda por parte de la administración esa colaboración, por supuesto, una colaboración, porque no solo el Club Veredas Atauro se ha situado en el municipio de Mogán en la cúspide de lo que es una carrera de montaña, como otros clubs también, porque hay que mencionar la gran labor que se desarrolla en las otras pruebas a lo largo del año, pero también esa gran labor social que se desarrolla, cómo mueven todo el voluntariado, que al final todos aquellos que vienen a participar de la propia prueba que no son del municipio de Mogán, salen muy satisfactorios en ver el nivel que hay a la hora de colaborar y darle ese cariño que se merecen una vez que se inicia la prueba y a su llegada. Por tanto, felicitar al Club Veredas Atauro porque cada año se superan y mostrar continuamente la colaboración por parte del Ayuntamiento de Mogán y otras instituciones que se han visto implicadas también porque creen en este proyecto y que realza el nombre del municipio de Mogán fuera de las fronteras de este municipio. Instituciones como el Cabildo de Gran Canaria que trata de diversificar el turismo a través de diferentes actividades como esta cita deportiva que se va a realizar en el municipio de Mogán. Desde el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apoyamos eventos que se desarrollan en el conjunto de los municipios de la isla de Gran Canaria con una voluntad de descentralizar la actividad deportiva y Mogán es un ejemplo de buena gestión deportiva tanto en la Challenge que cada año mejora las cotas obtenidas en la edición anterior y no es sencillo porque tomando una prueba de un calado internacional de primer nivel como la propia Traiña. Por tanto, encantado del Instituto Insular de Deportes de colaborar en estos eventos sabiendo que va a haber una buena organización detrás de la misma esta carrera tiene cuestiones muy atractivas desde el hecho de que hay parte de la misma que se desarrolla durante la noche a que tenemos un marco incomparable de promoción turística como vemos hoy con un color permanente con un buen tiempo con la belleza que significa promocionar también la costa de Gran Canaria a través de las pruebas deportivas y tiene por tanto un condimento especial dentro de lo que es ese proyecto de Isla Europea del Deporte de que también traslada al exterior una imagen amable de Gran Canaria para poder ser visitada y para poder hacer deporte los datos están ahí, cada vez hay más personas que hacen turismo y lo unen a prácticas deportivas y se inscriben en pruebas deportivas y Gran Canaria no puede ser ajeno a esa realidad turística, económica y deportiva que tenemos en nuestra isla y yo termino diciendo que esto es posible fundamentalmente porque hay equipos humanos en las concejalías de deportes, en los equipos que están en los municipios y Bogán es un ejemplo que trabaja bien y encantado de colaborar con ellos Un evento deportivo que contará con más de 13 nacionalidades y que para esta edición ha aumentado el número de inscripciones como aseguraba el concejal de deportes, Luis Becerra Sí, la verdad que uno echando tiempo atrás pues parece mentira que hace ya 5 años que se hizo esa primera edición de la traiña trae el Costa Mován allá en el 2014 pero bueno, ya está quinta con novedades como es esa salida desde la plaza de Beneguera con esta distancia maratón que pues de alguna manera muestra la ambición que tiene este gran equipo organizativo del Club Heredas Atauro que cada año pues intentan poner mayor énfasis o cosas novedosas en lo que es el evento en sí para que el corredor pues cada vez se vaya encontrando más cómodo y tenga otras cosas por las que cruzar esa línea de meta Luego si quieres crecer a nivel internacional darte a conocer en otros ámbitos pues también del territorio nacional y demás pues tienes que empezar a salir y a promocionar esta prueba en otros eventos deportivos que se desarrollen en lugares tanto nacional como internacional y luego pues como no pues también con la ayuda de la administración cuando vamos a las diferentes ferias de turismo internacional y llevamos el amplio calendario deportivo que tenemos cada año en nuestro municipio Y esta misma mañana se ha celebrado el tercer consejo escolar con parte de los miembros de la corporación municipal El Ayuntamiento ha informado que destinará 250.000 euros en las obras RAM para siete centros educativos del municipio Así lo ha informado a la comunidad educativa de la partida habilitada en el presupuesto de 2018 de 250.000 euros destinados a las obras de reforma, acondicionamiento y mejora en siete centros educativos de Mogán La concejala de Educación, Pino González, ha indicado que hay que analizar las peticiones para las obras de cada centro educativo y valorar el presupuesto así como el tiempo para su ejecución En el colegio Mogán se sustituirán las puertas de emergencia y se colocará una cubierta en la zona de gradas También en casas de Beneguera se procederá a la sustitución de la silona situada en el patio y en playa de Mogán del vallado de cerramiento de la cancha que vamos a ver a continuación Hemos celebrado el último consejo escolar municipal de este curso con una alta participación donde estaban representados todos los centros educativos además de la inspección y otros órganos y de una manera muy positiva donde se hacía por parte de todos los asistentes una valoración positiva tanto en el momento de valorar todos los proyectos que se han puesto en marcha durante el curso de las distintas concejalías y que se han realizado en los centros educativos como porque cuando le dimos traslado de las obras RAN que se van a realizar pues también fueron tomadas de muy buen grado por lo tanto entendemos que la valoración es muy positiva en los distintos temas que allí se desgranaron y la verdad es que muy contenta de este balance del curso Agradecemos y agradecíamos también en el seno del consejo a todos los centros por la participación en todos estos proyectos La idea es continuar, la idea es mejorar, la idea es crecer y eso fue un poco lo que se trasladó con el tema de la valoración de los cursos Con respecto a las obras RAN pues ya como decía dábamos cuenta de la realización de las obras algunas de ellas ya han comenzado como pudimos ver ayer la de Playa de Mogán que ya ha dado comienzo el muro que hay que sustituir Se van a reformar varios baños en el Colegio Playa de Arguineguín la planta baja, los baños se van a rehabilitar también los baños de los vestuarios del Instituto de Arguineguín los del pabellón que también compartimos el uso además también para actividades deportivas que se realizan directamente desde el ayuntamiento acondicionamiento también en el IES de dos aulas para poder abordar ahora estos dos nuevos ciclos de formación profesional que se ponen en marcha para el próximo curso Seguimos con la ampliación de zonas de sombra para nuestros colegios para poder evitar las altas horas de sol que tenemos en el municipio trabajos de pintura, trabajos de reforma y de alguna manera pues intentar mejorar los centros educativos y que en septiembre pues ya todas las obras estén ejecutadas que el curso pueda empezar con total normalidad y que se garantice la seguridad del alumnado Esta obra del Colegio de Mogán también estará enmarcada en esos presupuestos una obra necesaria tras los estragos causados por el temporal de viento que azotaba el municipio el pasado mes de marzo será la sustitución del vallado para lo cual se tendrá que reparar el muro hacerlo más elevado para evitar tener grandes alturas de valla y lograr de esta forma una base sólida y fuerte además se incorporará una correa de hormigón perimetral para dar mayor rigidez al anclaje del vallado con el muro Nos contaba más detalles el concejal de Obras Públicas Ernesto Hernández Las obras consisten en subir el muro exterior del colegio también dotarlo de una correa por todo el perímetro toda la L que se vio afectada por los años del temporal para después colocar la valla Es una obra con un coste de algo más de 23.500 euros financiada con fondos municipales En el temporal último de lluvia y viento se vinieron abajo la mayoría de las vallas de la cancha quedaban al exterior y había que sustituirlas porque era un peligro bueno, aparte de que ya estaban caídas las que quedaban de pie eran un peligro entonces se decidió junto con el ayuntamiento que la mejor manera de hacerlo era sustituir esas vallas que eran muy altas y que no ofrecía pues la estabilidad necesaria sustituirlas por un muro de hecho de obra y era mucho mejor entonces se subía el muro y las vallas eran más pequeñas entonces ya era más seguro y más estable Y en pocos días se va a celebrar una nueva edición del concurso de belleza Miss Universo Las Palmas y nosotros hemos querido contar con las 15 candidatas para saber cómo se preparan para este próximo acto también hemos contado con la colaboración de José Almanza el organizador que nos cuenta más detalles de cómo va a proceder esta nueva edición del concurso de belleza con algunas novedades por cierto Se viven muchos nervios sobre todo pero conoce a gente increíble tanto la organización como las chicas están súper pendientes y también al Puerto Mogán que no hubiese sido lo mismo ya que el hotel también estuvo súper pendiente de nosotras con la comida, con los apartamentos y la verdad es que fue increíble todo muy ameno A lo largo de los años me ha llamado muchísimo más la atención de antes presentarme a estos certamen ya que no solo es desfilar sino para mí es una formación profesional de individual que me lleva muchísimo además que me ayuda muchísimo también a nivel personal y me gusta la verdad y bueno, voy a por todas De todas lo que esperamos un poco es lógicamente ganar pero también espero llevarme muchas amistades de aquí una experiencia nueva porque el certamen debe ser diferente al de mi isla y aprender un poco más porque como dice mi compañera pues esto es diferente es una formación también y llevarme buenos momentos solo eso Casi no hay tiempo de nada tienes que estar todo el rato con los patrocinios patrocinando, sacando fotos tienes que estar ensayando pensando en todo en todo y casi no tienes tiempo para ti y gracias a que las organizaciones sacan un poco de tiempo y hacer actividades para que nosotras nos relajemos y estemos más tranquilas porque si no sería todo casi imposible la verdad ¿Y la convivencia qué tal es? La convivencia pues muy bien la verdad que por suerte nos tocan buenas compañeras y son súper agradables todas tienen un compañerismo enorme porque se ayudan unas a otras y eso que ahora uno lo hace mucho más fácil e incluso las compañeras del año pasado también te apoyan te dan consejos y te ayudan a mejorar El viernes podremos ver ese reportaje contando todos los preparativos de las chicas de las candidatas las 15 candidatas a ese concurso de belleza y cómo se preparan para poder enfrentarse a esa prueba también recordarles que está abierto ya el presupuesto participativo para las propuestas vecinales por parte del Ayuntamiento de Mogán abierto ese plazo para la realización y envío de propuestas ciudadanas para los segundos presupuestos participativos del municipio recordarles que se financiarán con una partida de 300.000 euros y que todas las personas residentes y empadronadas en el municipio mayores de 16 años pueden presentar hasta tres propuestas en materia de inversiones en obras que se ejecutarán en 2019 Tiempo ya para conocer la previsión meteorológica En Lanzarote de Fuerteventura y norte de las islas de mayor relieve intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales en el sur y cumbres poco nuboso ha despejado temperaturas con pocos cambios viento de componente norte flojo ha moderado y en Gran Canaria en el norte por debajo de unos 1200 metros intervalos nubosos abriéndose amplios claros en horas centrales en el sur y cumbres poco nuboso despejado no se descarta alguna llovizna ocasional durante la madrugada en el litoral norte temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso de las máximas en el nordeste viento de componente norte flojo a moderado más intenso en costas este y oeste por la tarde cuando las rachas podrían alcanzar ocasionalmente los 60 kilómetros por hora y la predicción meteorológica para este jueves 7 de junio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 16 grados máximas de 27 grados los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones hasta aquí las noticias ya saben nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde contándoles toda la última hora de Canarias y por supuesto de su municipio que pasen buena noche hasta entonces las noticias las noticias Gracias.